Número 1 de Cadera Alcalidia que parece aguantar todavía la ofensiva del número 3 de Namrud. Atención al número 3 de Namrud y al número 1 de Cadera Alcalidia que se están disputando la victoria. Últimos 100 metros de carrera el número 1 de Cadera Alcalidia que parece aguantar el remate del número 3 Namrud. Últimos metros de carrera el número 1 de Cadera Alcalidia que consigue la victoria. Segundo lugar para el número 3 de Namrud. ¡Gracias por ver el video!